No, para el aflitalista, lo que pasa es que estos últimos días estuvo un creciente el río y se ha cortado un poco el pique, venía habiendo muy buen pique, muy buena variada, buenos pachorros urbí, dorados, pachí con tarro, con carnada, con tripero, pero ahora, este fin de semana, la verdad que mermó bastante. Y ante eso, de todas maneras, más allá de la merma, digo, están los que van a pescar desde la costa porque no hay embarcación y los que tienen la suerte de tener una lancha o algún amigo con lancha que lo lleva. ¿Dónde vamos? Bueno, mirá, acá en la zona del Saúl Cepescador, la zona del encuevado, la plantita que el joven conoce, estuvimos sacando buenos cortes de amarillo, con tripa de saúl. Después está la zona de Espinillal, la piedra, que también se dieron algunos buenos cortes de Moncholo y Patí, horrible. La boga se desapareció bastante por el tema que el agua está oscura y la boga al agua oscura no le gusta. Cuando se aclarezca el agua, en unos meses, en tiempo de invierno, va a volver la boga. Bien. Para la pesca de la boga, tenemos que cambiar el anzuelo y cambiar la carnada también. Para la pesca de la boga, ponemos el anzuelo chico y ponemos postita de sábalo fresca. Para la variada que estamos haciendo ahora, todavía el agua está bastante caliente, se puede usar la sanguijuela o tripa de saúl, lo que va muy bien. Bien. ¿Se consiguen ambas carnadas? Sí, 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 se consiguen. Bien. ¿La carnada sigue siendo lo más barato para el espectador? Sí, la carnada sigue siendo lo más barato. Lo que importa es que sea buena. La carnada, siempre y cuando el tripero de saúl sea rosado, los pescadores lo conocen. Lo que pasa es que a veces el tripero no es tan rosado, es medio negro y no es bueno para el camarada. Bien. ¿Y qué significa que sea negro? ¿Que se deshace rápidamente y que comió barro? Claro, se deshace rápidamente cuando el pescado, cuando el saúl lo come yuyo. En cambio, cuando el saúl ahora está con la arribada, viene con el tripero limpio, porque no está comiendo, está arribando para la zona del norte, donde va a deshobar nuevamente. El tripero fresco, también queda en el suelo, el tripero que no está en buenas condiciones se va rápido, ¿no? Sí, aparte del tripero rosado es mucho mejor pique. Claro. Ah, mejor pique. Sí, los que pescan lo conocen. Bien. Acá vienen a buscar el tripero y me dicen, dame del bueno. Yo si tengo, con mucho gusto. Bien. Digo, ¿cuánto sale el tripero para el gente que no conoce? No, la bolsieta de 10 tripero, los rosados salen 150 y los negros salen 100. Bien. Y el precio también. Muy bien. Bueno, mencionamos lugares de donde hay pique, en la costa y embarcados? No, los que tienen precio y embarcados. Bien, ¿de la costa? Y de la costa yo no conozco mucho, pero en la zona de La Hoya están pescando bien, ahí también cerca de Corolda están sacando buenos cortes. Mucha gente va a pescar a la zona de La Hoya. Yo, si soy sincero, no conozco ese lugar. Pero sé de datos y de fotos que me mandan chicos, amigos, que hacen buenas pescas, buenas actividades. Bueno, hay que tener todo habilitado. Sí, sí. El jarné de pesca deportiva, fundamentalmente. Sí, sí, sí. Y la lancha habilitada también, los permisos de cosas, no hay mayor problema. Yo este fin de semana estuve haciendo una visita a un puestero en la zona de Las Cuevas, en Frente Diamante. Y, como se llama, fui con ahí el amigo Hernando, ya sabe, el hijo Joaquín. Y sacamos muy buenos cortes de Patíes, no muchos, pero muy buenos cortes. Lo estuvimos teniendo con mamacha. La mamacha, para los que saben, es una morena grande que se trae al norte, que se la compré acá al amigo Ritintín. Conocido, carnadas de El Dorado, que me las trajo el viernes a la noche y el viernes a la noche, de madrugada, me trajo el diablo. Bien. Más o menos dos horas y media. Pasamos por el Tabare, los que quieran ir, ojo a la circulación, porque hay muchos troncos. A ir con mucha precaución, con mucha precaución. En la zona de La Boca, al Palo del 12, está Playo, por el costado, derecho, se pasa, se pasa bien, arrastrando la canoa, unos 100 metros, más o menos hay que bajarse y arrastrarla. Después se llega a La Boca y después le di hacia Aguas Abajo, más o menos una hora 25, yo tengo un toazo 18, hasta que llegamos a la zona de pesca. De pesca, bien. Cuando mencionás cachorros con mamacha o con morena, con cascarudo, ¿no? No, el cascarudo no lo agarra todavía, el cascarudo lo agarra cuando se enfría el agua. Ahora está agarrando la morena grande y el sabalito. Bien. El sabalito. El cascarudo y el dientudo lo agarra tipo mayo o junio, sobre el Paraná. ¿Se puede pescar cachorro, surubí o dorado con tripa de sábado o es muy excepcional? No, el surubí con tripa de sábado se ha sacado, pero un caso excepcional. Ahora, en caso de cuando se tiran los tarros con tripa de sábado, muchas veces se prende el lindo dorado. Bueno, muy bien. Beto, la última. ¿En cuánto tiempo fileteas un surubí? El tiempo que ustedes estuvieron viendo. ¿Cuatro minutos? Cuatro minutos. No, pero lo hicimos toda la vida. Ahí que hice las planchas del filé y el famoso bastoncito que a la gente tanto le gusta. Pero las condiciones están dadas, pescado hay mucho, hubo mucha carnada y ojalá el río venga en punta de creciente para que el pescado siga criando y podamos disfrutar de las bellezas naturales y las riquezas que tenemos en esta ría. Muy bien. Y a pescar con precaución, digamos, para sacar lo que uno va a comer. Sí, sí, sí. Eso cada uno sabe lo que hace, porque el universo es así. Bien. La vez está arriba, la vez está abajo. Eso hay que hacerlo bien, cada uno sabe lo que tiene que hacer. Pero las condiciones están dadas, hay pescado y mucho, y va a haber mucho amarillo esta temporada, mucha cantidad de amarillo. Ya te lo digo ahora, te lo doy el dato del pique con la anterioridad.